Chas Balls on Fresh, el mercado preferido de los hispanos. Encuentra una gran variedad de productos al mejor precio. Pico de gallo fresco $4.99, jamón food original $3.99, tortillas frescas de harina y de maíz $1.99, maíz para pozole juanitas $2.47, tilapia entera $1.29, mango $0.79. Chas Balls on Fresh, panadería, tortillería, carne de la mejor calidad, las frutas y verduras más frescas y ahora, una gran zona exclusiva de productos hispanos. Chas Balls on Fresh. ¡Gracias!